Es que esa es la cosa, el video este está hablando por hablar Y no se da cuenta que el problema no es el mercado chino El problema está en el mercado occidental En el mercado occidental quieren copiar al chino pero lo copian mal YouTube, ¿Cómo están? Como de seguido Hoy vamos a reaccionar a Los videojuegos chinos están matando al gaming Los jugadores de Genshin Impact están matando al gaming Los del Honkai matando al gaming Los del Seleson Zero matando al gaming ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver qué tal, qué cosas nos dicen Cosas nos dicen ¿Qué nos meten a la cabeza? Es de envidia, vamos a ver Seleson Zero mató al gaming 96 millones se jaló Mi hoyo, curioso nombre, por cierto Pero no seré yo el que juzgue Y el problema es que no lo pronuncio bien Porque la verdad es que ya lo sé Y me da igual Seleson Zero Mi hoyo Mi hoyo ¿No te salió del hoyo a vos, Ekeo? Mi hoyo Mi hoyo es solo, entre muchas más comillas Una compañía china más De las muchísimas que existen No sé Es como si especialmente En la última década La industria china se hubiera expandido Un montón Y si bien en algunos casos Esto puede ser medianamente positivo La realidad es que habitualmente Las consecuencias negativas Tienen mucho más peso que ¿Qué consecuencias negativas Tiene ¿Qué consecuencias negativas tiene Los juegos gacha? A ver Puede haber un poco de ludopatía Puede haber Son gachas Pero los gachas vienen desde hace mucho tiempo En oriente Nosotros estamos viéndolo un poco en occidente Recientemente Pero ¿Cuál es la mayor Espero que hable Al menos la parte de ludopatía Falta de originalidad Falta de originalidad Estos son juegos de occidente Problemas de privacidad Son algunos Problemas de privacidad La industria Del videojuego De Occidente No tiene bastantes Problemas de privacidad Ya solo que En que todos los juegos Que salgan Aparte Después de un mes Dos meses Ya sean hackeados Y ya estén en torrents No es ya Problemas de esos Sony No ha tenido Bastante Pero Veamos Veamos Antes de criticarle al video Antes de criticarle al video Problemas de privacidad Problemas de privacidad A ver Del videojuego Tal y como la conocemos Hasta ahora Pero ¿Cómo se han adentrado Tanto los videojuegos chinos En una industria Consolidada Desde hace décadas? Es hora de que te cuente Por qué los juegos chinos Están destruyendo el gaming Destruyendo el gaming Tal vez Dos preguntas A ver Son palabras Fuertes Destruyendo el gaming Palabras fuertes De un De un Producto Que sirve Para la recreación Es decir Que los Los Productos De china No sirven Para la recreación No sirven Para la No divierten Entonces Para que estén Destruyendo el gaming Primero Hay que ser La parte Buena La parte dura Para que vos Destruyas el gaming Es bastante Fuerte Fuerte La palabra Mi joyo Lonsito Lonsito No es una empresa china Riot Games Es una empresa Estadounidense Nacida en Estados Unidos Comprada por Tencent Si No es una empresa China Es estadounidense No Mi joyo si es de China Este juego todavía ni sale Continentes Y en este caso Y estamos Y estamos Y estamos Y veremos Para nosotros China y Asia en general Son un mundo aparte El problema de esto Es que el modelo de negocio Que solemos encontrar En la industria china Se asienta sobre juegos Free to play Con microtransacciones Este juego Del Clash Royale Está hecho En Europa En Chipre No es un juego Chino No es un juego Chino Primeramente Toca Toca Explorar Toca explorar Un poquito Y aprender De donde vienen Los juegos La mayoría De juegos Para móviles Han sido O bien desarrollados O bien comprados Por empresas chinas Comprados Si Aunque Os voy a poner El ejemplo De Honor of Kings Este juego Tiene Honor of Kings Que si es de China De Tencent El juego que más gana De móviles De fuera del mundo Y si Es verdad Que existe Una adaptación Para Occidente Llamada Arena of Valor Pero esta versión Es distinta Al juego original Y tiene personajes Y habilidades A ver El juego recién Está en México Brasil La original Occidente Ella salió Para más partes Del mundo Ya salió La global Pero la Pero la global Solo salió En México Y en Brasil O que me acuerdo No sé si ya había salido La global Global Podemos pasar por alto Que estamos hablando Del juego más popular Y potente Del mercado móvil En China Y que su única competencia Aquí Pertenece a Riot Games La cual es a la vez Propiedad de Tencent Así que en cualquiera De los casos Nadie Pero es diferente A ver Es diferente El League of Legends Es un juego Que se hizo Como mod Como Un mod Del Warcraft 3 Es de los MOBA Se hizo en Estados Unidos Y de ahí fue comprado Por Tencent Si no A ver Video de Baiti Si vimos No sé si lo subí al canal Pero si vimos Un borrador Que imponía Bastantes limitaciones A los videojuegos En el país Y de hecho Grandes empresas Como Tencent Cayeron muchísimo En bolsa Pues bien En enero de 2024 Estas restricciones Fueron Completamente Desechadas Estos Porque eran pendejas No es en realidad Demasiado raro Porque en ese borrador Encontrábamos normas Muy buenas Pero también Encontrábamos otras Que no tenían Ningún tipo de sentido Como la eliminación Del PvP Entre usuarios Pensadlo Si esta medida En concreto Hubiera entrado en vigor Prácticamente Todos los juegos Con eSports Desaparecerían Al instante En China Así que sí Ahora mismo El país Se encuentra De nuevo En el punto De partida Y los directivos De compañías Como Miojo Netis Y Tencent Deben estar Frotándose las manos Pero bien Y oye Por cierto Hablando de Tencent Creo que muchas veces No somos realmente Conscientes Del alcance Que puede llegar A tener Tencent Si los que no saben Tencent Es la mayor empresa De videojuegos Del mundo Nada que Ubisoft Nada que Hasta la misma Microsoft Nada que eso Tencent Es la más grande La compañía Habitualmente Solo la asociamos Con el LOL Valorant Y poco más Pero detrás De esta gigantesca Empresa Se esconde Un auténtico Monstruo De enormes Tentáculos Y la alcance Llega A donde menos Te lo esperas A nadie Le sorprende Encontrar El nombre De Tencent Detrás De Riot Games Clay Supercell E incluso Epic Games Nada de esto Es un secreto Ni pretende serlo Pero Y si te digo Que Tencent Llega hasta Compañías Como Ubisoft O Activision Blizzard Es cierto Que solamente Poseen Un 5% De ambas Empresas Pero ya es algo Y de hecho También es inversora De compañías De videojuegos Más pequeñas Como Platinum Games Así Ya Y La pregunta Es Y en Que eso Mata Que mata Eso A los videojuegos No es mejor Más Apoyito Monetario A los A las grandes Empresas Para que hagan Mejores juegos Otra cosa Es que Estas empresas No hagan Mejores juegos Pero y esto En que está matando Al videojuego League of Legends Está matando Al videojuego Al mundo gaming Honor of King Está matando Al mundo gaming Ustedes han visto Que Honor of King O cualquiera De estos juegos Que hablaron Está Destruyendo Al mundo gaming No, no No creo A simple vista Esto no tiene Por qué ser Algo negativo Pues si lo vemos Con perspectiva Parece que solamente Buscan llevarse Un trozo del pastel Y de hecho Gracias a la inversión De Tencent En Platinum Games Por fin Pueden autopublicar Sus juegos Hablando de Platinum Después de Bayonetta 3 Y antes de Bayonetta 3 Los videojuegos No estaban Tan buenos Entonces ¿Dónde está el problema Exactamente? No es en el modelo De negocio El tema va relacionado Con el tipo de juego Característico De esta industria Más concretamente Ese modelo de juego Como servicio Free to play Con microtransacciones La cuestión es que Como ya hemos visto En otros videos Del canal Estos títulos De salir bien Son una auténtica bomba En beneficios Con costos de desarrollo Es Fortnite Que rollen muy bajos Pues estos juegos Al final acaban funcionando Con temporadas Pases de batalla Actualizaciones de contenido Etc Pero el beneficio Es muy superior A lo invertido Entonces lo malo Está que Ganen demasiado beneficio A la media De la industria tradicional Para que os hagáis una idea Clash Royale Generó durante sus Cuatro primeros años de vida Un total de Tres mil El problema De esto es que Los videojuegos Móviles Ganan más dinero Que los juegos Normales Esto es un problema Esto es un problema Nunca vas a ver Esto es un problema Muchachos Pero si eso dinero Se va mucho Al mismo juego Siempre Es que es el pobre Millones de dólares Cifra que por cierto Estamos hablando De un juego Que no es chino Ni siquiera se acerca A juegos más exitosos De la propia marca Como Clash of Clans Es una empresa Empresa finlandesa Supercell Es una empresa finlandesa De desarrollo De juegos para móviles No es china Me están admitiendo Que los juegos chinos Están matando al gaming Pero está hablando De una empresa finlandesa Fallas Fallas en la historia No es la de Chipre Las otras son de Chipre Era una empresa Que generaba Alrededor de 100 millones De dólares anuales Sin embargo Tras el estreno De Fortnite Esta cifra Pasó a ser 56 veces mayor Es decir Pasó de generar 100 millones al año A generar 5600 millones Anuales Según Forbes Y adivinar El 97% De estos ingresos Provenían de Fortnite Sigo En 2021 Epic Games Es una empresa Desarrollada De videojuegos De carry Conocida por Unreal No me dicen De donde es Oficinas centrales En Carolina De Norte Estados Unidos Todavía No encuentro Los de China 23 El ya mencionado Honor of Kings 1400 Millones de dólares PUBG Mobile 1400 Solo en China Solo en China 100 millones Y también Es de Casi mil millones Y así Podríamos seguir Un buen rato Por otro lado Estos tres últimos Si son chinos En la cara opuesta Tenemos a la industria Del videojuego Tradicional Cuyo modelo De negocio Viene marcado Por la compra En si Del videojuego Una sola vez El God of War De 2018 Sería un gran ejemplo Y es que este juego Ha generado Según los medios Alrededor de 500 millones De dólares En beneficios En 6 años Y contando ya Con la versión Para ordenadores El chiste Se cuenta solo Más aún Si tenemos El Genshin Impact Es un juego Donde Vos entras Cada día Y puedes conseguir Montones de cosas Montones de contenido Mientras tanto El God of War Es un juego Lineal No lineal Digamos Es un juego De un solo uso Juegas Lo puedes repetir Si pero lo juegas Una vez Te da Te da Unas Que será Unas 50 horas De videojuego Mientras el Genshin Impact Te da unas 400 a 500 Y eso que Es poco Lo que estoy Hablando 500 horas De juego Aparte Cada vez Se va actualizando El otro juego No se actualiza ¿Cuál es el problema? De que gane más O sea Porque venden más Si Ese es el problema Venden más Fue un hit absoluto En PS4 Y que como norma General Los juegos Por ejemplo De Sony No suelen vender Tanto A esto Le sumamos Los costes De desarrollo Cada vez más Grandes Como consecuencia De los gráficos Hiperrealistas Y los mundos Cada vez más Extensos Y boom Tenemos el Cóctel de la muerte Listo Cóctel de la muerte Este tipo Se nota que no Ha investigado Se ha visto El video De Bytey Y dice Chuta que hay un problema Hablemos La primera Pendejada Que Hablamos El GTA V El juego Más vendido Aquí en occidente Costó Mil millones Creo que eran Mil millones De De Producción Genshin Impact ¿Cuánto creen Que costó El Genshin Impact La primera vez Que salió? Si no saben Se sabe Que costó Mil millones De dólares También Es decir El Genshin Impact Es Es un GTA Claro que El Genshin Impact No fue solo En producción Fue mitad Producción Mitad Publicidad Pero Estamos en eso Si no Se leen Son Ciro Igual Con que está El Reel Igual Wateringways Igual Han costado Milas de millones Caso que por Ser hiperrealista Se gaste Bastante Plata Tampoco le veo Tanto al problema La cosa es que Los chinos Tienen un modelo De negocio Donde saben Recaudar Lo que ellos Invierten Para servir Es aquí En este punto Exacto Cuando entra en juego Esa industria Generalmente china Que hace Cientos de millones De dólares En cuestión de meses Con unos costes De desarrollo Muchísimos más bajos No más bajos Ya les dije A ver Hay juegos Que si Digamos Un juego De Supercell No va a ser No es un Genshin Impact Es un Genshin Impact Si podemos decir Que es un juego Totalmente Pero Esto si podría ser Menos costos Mejor juego Y por cierto Esto no quiere decir No me pongan en esa Juegos chinos Ajenos a este Modelo de negocio Y Black Mead Wukong Es el ejemplo Perfecto de ello Pero la mayoría El Wukong Es el que Sobresale Poco Es que la cosa es Es que están Gastándose más dinero Y no recaudan tanto Esa es la Lo que se basa Este video Malísimo No A ver El video Están No está bien Está cogido Con las pinzas Está diciendo Es que ganan más Como que más bajos Si pagan publicidad De la lata Verán que el Genshin Impact Aparte de todo Lo que paga publicidad De esto Todo eso Muy posiblemente Un 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 10% De lo De todo el dinero Que ellos ganan Va a publicidad Que va a YouTube Va a muchas partes Y hace Comer bastante Es un modelo De negocio Altísimo El de Genshin Impact Contaminando Por decirlo De alguna manera A la industria tradicional A la industria tradicional Es decir Que la industria No puede mejorar Y no tiene Fechas de cambio No puede cambiar La industria Del videojuego No No se ha salvado Muchas veces La industria Del videojuego Por esos cambios Tremendos Que han hecho Algunas compañías No se acuerdan Cuando Atari Destruyó El mundo Del videojuego Y estuvo a punto De desaparecer Y vino Nintendo Y aplicó Su metodología De videojuegos Y cambió El mundo Del videojuego Y es Gracias a Nintendo Lo que tenemos ahorita Y Y ahorita Estamos también En un cambio De la telefonía Móvil Y de los juegos Chinos No va Es que realmente No va a destruir No va a destruir Porque la cosa Que antes Teníamos juegos buenos Juegos malos Y en teléfono Eran malos La cosa de ahorita Que porque la gente Juega Los juegos de móviles Como Genshin Impact Hong Kong Está el Real Watering Ways Y un montón de videojuegos Que siguen esa línea Que se llama Gacha 1.1 O Gacha O segunda generación De gachas Porque antes Eran otro tipo de gachas Es porque Los juegos Están bien hechos Los juegos Se entretienen Los juegos Tienen historia Te dan El videojuego Y luego te dan El gacha No es al revés Micropagos Y pases de batalla Micropagos Y pasos de batalla Ahí es donde aparece El primero De los problemas Y es que La frontera Entre ambos modelos Se está haciendo Cada vez más fina Y de continuar Por este camino Llegará un punto En el que prácticamente Se solaparán De hecho Desde hace unos años Podemos encontrar A ver Una cosa es Que los juegos chinos Vengan con sistemas De monetización Bajos Pero que ganan bastante Los gachas No son intrusivos Eso también hay que hablar Que todos los sistemas De monetización Chinos No digo japoneses Porque los juegos japoneses Son otra cosa En teléfonos Los chinos Mihojo Kuro Games Y los demás Que son sistemas De monetización Bajos A comparación de otros Y que esos Juegos de occidente Quieran implementarlos Y lo implementan De una forma Desastrosa Y hasta Con malicia Es muy diferente Muy diferente Toca Analizable También Es que No está analizado Estas cosas A ver Quieren hacer Juegos Que se parezcan A los de estas Te ponen un juego De mierda Primeramente Porque eso hacen Te hacen El Naughty Godog Iba a hacer Ese juego Que era El Rival Como que era De disparos Te hacen un juego De mierda Porque si El Rival Iba a ser Un juego De mierda O te hacen Un Una copia De Overwatch Que son juegos De mierda Las copias Y te quieren meter En microtransacciones Y todo eso No saben hacer Un juego Realmente gacha Los chinos Te están comiendo Te están comiendo El mercado ¿Por qué? Porque ellos saben Lo que la gente quiere Ahorita salió Este juego occidental El El Africa Journey Que es juego occidental Llegó a occidente A oriente Se sacó 45 millones No ¿Cuánto estaba? 65 75 millones De dólares Mientras en occidente Estaba recaudando 5 millones Es algo estúpido No Digamos No están viendo Lo que está pasando Mal para la economía De los estudios Es porque los estudios No saben Adaptarse al medio Si no Se adaptan al medio Mueren Ahorita está pasando Lo mismo Con los Con los ¿Cómo se llama esto? Con los Con las días Ay es que están matando Las días A los A los A los dibujantes Que se jodan Si no saben Si no saben Adaptarse al medio Hay unos Eh Artistas Que están utilizando A la IA Como también un medio De De hacer sus cosas De hacer sus Representaciones ¿Por qué? Porque las días También necesitan Una persona Que sepa Hacer esas cosas Si no se adaptan Se mueren Si las empresas De videojuegos No pueden hacer Algún juego interesante O no se adaptan Al medio Se van a morir Si el medio Ahorita es otra diferencia Aumentan las cancelaciones De proyectos De estas características Aumentan Pero siempre han estado Y los despidos Los despidos Si Aquí hay otra cosa Que hay que hablar Y esto de los Despidos Y todo eso De las estes Es De otra parte Pasó por la pandemia Y no por la pandemia De que La pandemia Retrasó los videojuegos Y todo eso Si no Que Muchos inversores Vieron una mina De oro En un En un espacio Que era de los videojuegos Que iban a ganar Mucho dinero Después de la pandemia Mucha gente Salió de la cuarentena Dejó de jugar Tantos videojuegos Las empresas Estancaron Aparte Aumentaron su Producción De 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 personal Y tuvieron más personales Y ahorita Que están haciendo Despidiendo Ha perdido Las empresas De videojuego Dinero No Han ganado más Y hay un montón De estadísticas Que lo avalan Que las empresas De videojuegos Siguen Aumentando Y subiendo A la alza La cosa es que En la pandemia Se vio un alzamiento Del 5% Del 10% Ahorita Están en 2 3% Pero siguen en alza No me hablen Del multijugador Del Astofaz Que sabíamos Que iba a ser De mierda Se hacen tan fuertes Que compraron Un reactor Nuclear Toma En tu cara Relacionados Con ello Esta es Una de las Tendencias Más fuertes Dentro De la industria China Y es que Tienden a continuar Expandiendo Sus diferentes Univ... Si Creas una mina De oro No la vas A seguir Si creas Un buen juego Que puedes Continuarlo No lo vas a hacer ¿Por qué? Porque las empresas Occidentales Solo hacen Un videojuego Y ya O sacan Un éxito Y ya Es estúpido Y está tocado Con pido No solo adaptarse Al medio Sino tomar En cuenta La opinión De la mayoría Cosas de las Empresas Occidentales No hacen Mueren Por seguir Ideas Minoritarias Eso es cierto Y el nuevo juego De Supercell Y también Lo vimos En Miojo Con Genshin Impact Honkai Star Rail Honkai Star Rail ¿Es un mal juego O buen juego? Honkai Star Rail Es guios En videojuegos Ya quisieran Muchos videojuegos Que salen En occidente Tener La narrativa La jugabilidad Lo bien pensado Que está el videojuego Y el sistema De transacciones De gachas De todo eso ¿Ya? Eso es Muchos juegos Pero vaya Y se les son Ciro Ya quisieron Otros juegos Tener Las mecánicas Que tienen Que si nos ponemos Quisquillosos No son los únicos Ejemplos que vemos Pues Riot Games Por ejemplo También ha hecho Lo propio Expandiendo El universo De League of Legends Al final El objetivo A ellos no les A ver The Riot Games No les salió muy bien ¿Por qué? Porque No se basaron En videojuegos Que realmente Llemen la atención Digamos Oyo Verz Sacó The Genshin Impact Después de sacar El Honka Y está el Real Que te sacan Otros 100 millones De dólares Un juego Casi que podríamos decir Triple A Luego te sale Cerexon Zero Otro juego Que también podemos decir Con valores De triple A Luego te sacan El Kuro Game Otro juego Con valores De triple A Mientras League of Legends Te saca juegos Indies Porque la mayoría De los juegos De League of Legends Fueron indies No surtieron Efecto Estamos hablando De cosas muy diferentes ¿Ya? De muy diferentes ¿Ya? Luego Si Si el Si te sacan Un juego De mierda Como muchos juegos O que hacen Estupideces Como ese juego Que era igualito A StarC Troopers Que te hacían Pendejadas En el juego Que te querían Que si juegas En PC Estar suscrito A la Playstation Como no van a morir Rápido Esos videojuegos Si hacen Estupideces Esa es la cosa Hacen Bien la cosa No está ligada Con el juego La cultura china Fue Por mucho tiempo Denegada El videojuego La única forma Que podían jugar Por mucho tiempo Era Con computadoras Hasta antes Que salgan Los teléfonos Otra cosa Que no No ha No ha sabido No ha sabido Investigar Las consolas De videojuego De Japón De todo eso Eran De Estados Unidos Eran Prohibidas En China Lo que Revivió Al juego Chino Aparte de la PC Que ahí era Multitudinario La PC Es la Telefonía móvil Que ahorita Hay teléfonos móviles Que ya Pueden correr Juegos Que antes Solo podían correr Una consola O una PC Por eso Está arriba Por eso Ahí hay Esa minita De oro Que sacaron Por eso Salieron estas Empresas Tencent Apareció La Kuro Gains Apareció El Mi Hoyo Y todas Esas Porque había Ese nicho Que no había Antes Por todas Las restricciones A consolas Que todavía Siga habiendo Y solo Podían sacar Video Videojuegos De PC Que también Eran muy Limitados Y ahorita Sacan los Los juegos De teléfonos Que ahorita El teléfono No pueden Limitar Porque es El teléfono Algo Que es Para todas Las personas Y que se puede O pueden utilizar Y no pueden Limitar Algo Y eso Que hay Limitaciones En China Pero la verdad Es que Sus títulos Pueden ser Increíblemente Adictivos Y en Occidente Si bien Hay buenos Ejemplos A ver La adictividad De un videojuego No está dada Porque solo sean Chinos Y gachas Realmente Un videojuego Al ser Una recreación Ya es Adictivo Si hablamos De adictividad Ya todo En sí Solo jugar Cualquier juego Es una Adictivo Otra cosa Que el Genshin O el Honka Y el Stahlreel Tengan otros Parámetros De actividades Otra cosa Pero no me habló De la No me habló De los gachas No me habló De porcentajes De que es malo De los gachas Estamos hablando De que No En este En este video No tocamos Temas de gachas No tocamos Temas de De look boxes No tocamos Que las look boxes Son totalmente occidentales No tocamos Temas de De que tan Intusivos Son los juegos En occidente Lo que los juegos Orientales No son Y una persona Que pasa Ha jugado siempre Juegos Orientales Con Tremendas cosas Que te ponen Compra esta skin Que compra esto Que compra esto De estas looks boxes Y no No puedes No puedes pasarte bien En el juego Vas a un juego Oriental Y lo que te dicen En el juego oriental Es Este personaje Es bueno Te va a ser Más fácil Este Pero no lo necesitas Si quieres Puedes esperar Al otro personaje Y te damos Las opciones Necesarias Y bastantes Y cuantiosas Para que saques El personaje Que quieras Y si quieres Meter dinero Puedes meter Dinero O no También te le puedes Pasar toda la historia De puta madre Y no te Ponemos restricciones Anda Vayan al FIFA A ver si pueden Hacer el competitivo Así Vayan al FIFA A ver si pueden Jugar competitivo Sin gastarte Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Siete mil dólares En un videojuego Como norma general No solemos llegar Al nivel de la industria Y muy posiblemente Vos En Genshin Impact Mensualmente Gastes unos cinco dólares En un pase Y vayas gastando Cinco, cinco, cinco Pero te dan Cincientas, diez mil Tres mil dólares Ahorita estamos en Natplan Natplan ¿Cuántas horas Te ha dado ahorita De videojuego? Más de cincuenta dólares Una actualización Una actualización Y se actualiza Cada cuarenta días Y hasta el momento No hemos hablado Ni un poquito De los problemas De privacidad Que se relacionan Problemas de privacidad Con algunos juegos Y softwares chinos Uno de los mejores ejemplos Que se me ocurren Viene de la mano De Riot Games Con su dichoso Vanguard Vanguard Es un sistema Anti-cheat Anti-trampa Para los del barrio Que literalmente Te registra el ordenador En busca De programas Y chetos Y dejando de lado El debate De si es un spyware O no lo es La realidad Es que este sistema Anti-trampas Es tremendamente Invasivo Con los dispositivos Y además Se ejecuta Desde que enciendes El ordenador Independientemente Esto para los juegos Orientales Ya les dije Y el League of Legends Un juego occidental ¿Saben cuántos hay Anti-cheat En el mundo? Todo videojuego Que sale en occidente Tiene un anti-cheat ¿Por qué creen Que se demoran Tanto los hackers Los 30 días A 40 días A 60 días Que se demoran Los hackers A poder Hackear un videojuego Es por los anti-cheat Todo videojuego Tiene un anti-cheat El problema No es El problema Del anti-cheat El problema Es La misma Personas Que ponen Las mismas empresas Y Y el de Riot Games Que Si hay cosas Que es cuestionable Hay cosas que no Pero No estamos hablando De De los problemas De seguridad De la Play Store Del Sony No estamos hablando De los problemas De seguridad Que se ocasionaron Todo Sony Que Todos los anti-cheat Que vienen De los videojuegos De De Blizzard No es Que los chinos Pero ¿Qué? ...de si abres el juego O no lo haces Ese es el problema Y también tenemos Ese es el problema ¿Pero cuál problema? Aunque este tipo de software Pero háblame todo De los todos los software Con demasiados permisos Y tiene mucho poder Y control Sobre el dispositivo En cuestión Y ya bueno Se ha dado Poder Pero si los anti-cheat Cuando vos Metes de cualquier empresa De cualquier empresa Tiene el anti-cheat Y en el Eula Que nosotros Nos saltamos Que siempre aplicamos Y decimos De eso Nos tienen Como pendejos Y ahí está todo Si Si no saben Se sabe Al 100% Porque está comprobado Que muchos juegos Piratas Van mejor Que los juegos De que vos Los compras normalmente Hay juegos Que es Mejor piratearlos Porque los otros juegos No Te van mal ¿Por qué? Por los anti-cheat Por los anti-cheat Es un problema Aparte De que los videojuegos Chinos Están matando al gaming Es que no Me ha hablado Nada En este maldito video De que los chinos Están matando Al gaming No Me ha hablado Nada Es un Es Solo un título Se vio El video De Byteby Que Byteby Lo hizo muy bien El video Explorando Analizando Y dándote Razones De las cosas Que pasaron En China Y el tipo Viene Se vio el video Y dijo Ah yo aquí tengo Como hacer un video Tomándole así En pinzas Las cosas Y sin explorar nada Hablando pendejadas Hablando pendejadas La afinidad Que existe Entre las empresas Chinas Y su gobierno Pues tenemos El caldo de cultivo Con su gobierno Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Que 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 ellos Si pueden Revisarse todo Con redes sociales Facebook O sea La típica Es que los Los chinos Malos Malos Pero Estadounidenses Ay si no Ay si no Ay si no Ay si Uy si A ver Si el tipo Investigó Si hace el video ese Como investigó este video Por la puta Por la madre Lo que nos vamos a encontrar Si sabemos Si sabemos que son Tan adictivos Y que se han registrado Problemas de privacidad ¿Por qué Registrado problemas de privacidad? Dime Aparte de Riot Games Que es una empresa De occidente Dime los problemas De 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 privacidad De Oyoverse Si sabe Ha habido Nosotros sabemos Pero ha habido Pero Ha sido tan Desastroso Como fueron Los problemas de privacidad De Xbox Los hackeos a Xbox Los hackeos a A Playstation Los hackeos A Microsoft Los hackeos A los bancos Internacionales De acá A todas las empresas De videojuegos Blizzard Todos esos No No han sido casi nada Genshin Impact Tuvo un problema De hackeo De robo de cuentas Pero no de robo De tarjetas de crédito Lo que pasó Con Playstation Que si se sabe A ver Problemas en estas cosas Han sabido Pero te hackeas O te meten Severos virus Por juegos piratas O te meten virus Los juegos occidentales Te meten virus Hay casos De juegos occidentales Que han metido virus Que han venido Con Valwara Desde la propia compra De narices Seguimos adentrándonos En ellos Pues porque En líneas generales Son buenos productos Quiero decir No he jugado Genshin Pero es innegable Que se trata De un juego atractivo Es bonito Entra por los ojos Tiene una estética anime Y cuenta con una jugabilidad Muy fluida Y atrayente De una historia De una historia mejor Que bastantes videojuegos Que puedes jugar Aunque puede resultarte La historia A veces mala Por toda la historia Que tiene Pero hay bastantes Ya solamente con eso A uno le entran ganas De aunque sea Probarlo Y os lo digo yo Que no lo he jugado Pero que con solo mirarlo Digo Oye Pues podría estar bien Y esto no es todo Ya que habitualmente Durante los primeros meses De vida De este tipo de juegos Hay una serie de incentivos Para atraer en masa A jugadores Estos incentivos Pueden venir En forma de recompensas Especiales Una progresión más rápida Una monetización Menos agresiva Etcétera Que progresión más rápida Te dan los Los videojuegos De China Es que ven Aquí no está estudiado Nada bien De los juegos de China De la progresión rápida Y todo eso A ver Los juegos Orientales Si Si compras más Progresas más rápido Los juegos de De chinos ¿Pasa eso? No No Es que esa es la cosa La diferencia La diferenciación De la gente De que no No puede diferenciar Y todo le meten En un mismo saco Mete un mismo saco Ah es que yo jugué A Clash of Clans Y después de 3 años Estos hijos de su madre Aumentaron las cosas Y ya no dan nada bueno Y te toca Farmear Un montón Ay mierda Te toca Farmear un montón Para sacar algo bueno En mi hoyo En hoyo Verde Y todo eso Hasta te regalan las cosas Si no sabes Te regalan hasta las cosas Estos son los occidentales Que te venden Pay to Pay to fast Y ventas para ganar Claro Es que esa es la cosa El video Este Está hablando Por hablar Y no se da cuenta Que el problema No es el mercado chino El problema Está en el mercado occidental En el mercado occidental Quieren copiar al chino Pero lo copian Mal Lo copian Burdamente Lo copian Sin interés Lo copian Solo para ganar dinero Los chinos Lo hacen Pero lo hacen De una forma Que saben Que van a ganar Dinero Porque sus Sus Su Su metodología Está mejor hecha Mejora Y te atrapa Mejora En masa a jugadores Estos incentivos Pueden venir En forma De recompensas especiales Una progresión Más rápida Una monetización Menos agresiva Etcétera Todo ello Para poder Atrapar Entre comillas A la mayor cantidad De jugadores posibles Y mantenerlos En el tiempo Mientras se van Implementando Pequeños cambios Relacionados Con la monetización U otros aspectos Esto es justo Lo que ha sucedido En Clash Royale Por poner un ejemplo Juego occidental Ya vimos Finlandés Pero vaya Que siempre suele haber ajustes De este tipo En todos los juegos Que siguen estos modelos En todos Es que ¿Has visto los juegos chinos? Es que ¿Has visto los juegos? Es que esa es la cosa Es que yo les he visto En todos Pero en todos los occidentales ¿Has visto los Malditos juegos Chinos Los que tanto Estás hablando De los videojuegos Chinos Están matando El gaming? Es que estamos Hablando de esto Los videojuegos Chinos Están matando El gaming No estamos Hablando de los Videojuegos Monopoly Que es de una Empresa occidental No estamos Hablando de Supercell O de la empresa Occidental Estamos hablando De los juegos Chinos Están matando El gaming Y hasta Y hasta ahorita No da Peso A ningún Juego ¿Qué es eso? De otro lado Las ingentes Cantidades de dinero Que las empresas Chinas se dejan En marketing También contribuyen Muchísimo A la popularidad De sus títulos El ejemplo Perfecto Pues una vez más Zengles Son Zero Que ha sido Patrocinado Por todo el mundo En esta plataforma Y no les culpo Porque tienen que comer Y vaya Y Y Y Y Y Vos pusiste Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Están aquí Cuatro Cuatro ¿Cómo se llama esto? Cuatro Publicaciones Muy posiblemente Una de esas Era de A ver Una de esas Fue de Gaging Impact Y tres fueron De juegos occidentales El punto juego Que te sale Que es del juego Occidental Es juego occidental Chinchipre Típico juego De que es de ese tipo Que Que le quitan Los niveles Y baja Y debes ir cogiendo niveles Muy posiblemente También lo hemos visto Recientemente En la comunidad De Supercell Con Squadbusters Al final Es una herramienta más Y es muy Pero que muy efectiva Pues ves a tu youtuber O tus youtubers Favoritos Jugando a X juego Y a ti también Te apetece jugar Es publicidad Es algo Es publicidad No saben Lo de la publicidad Entonces Sony también está mal Cuando hace publicidad De su consola Microsoft Eso ves que está bien mal Es que Es que cuando Te tratas de vender El juego de mierda De Activision Un juego que Lo va a jugar 25 personas Después de un mes Eso es también Porque Como no ganaron Mucha plata Como hemos visto La industria gaming Es que Está malo ganar Que las empresas Quieran ganar Dinero No Pero lo que Lo que nosotros queremos Es que las empresas Cuando ellos ganan dinero Te ofrezcan un producto Aunque sea de un 7.5 Aunque sea eso ¿Por qué? Porque ahí te enganchan Si La empresa Te bota mierda A la cara Y te va dando Mierda 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 No van a ganar dinero Y es lo que les pasa A las empresas Occidentales Las empresas De oriente Te botan un buen juego Con progresión Con buenos personajes Con algo de interés Con buenas Con buenos mundos Con buena historia Con cosas Que ya les digo Que muchos videojuegos Quisieran tenerlo Es estúpido Es patocina Estrategia sucia Es darte un buen videojuego Estrategia sucia Es darte Más historias Estrategia sucia Es actualizar el juego Cada 40 días Estrategia sucia Es Es que no me Es que No me ha dicho Que estrategia sucia Han hecho Es que el video Es una Pendejada Es un Peores videos Que he visto Y los peores videos Que he visto Utilizan un modelo De negocio Basado en las Microtransacciones Es otro oso Que no le dediques Que no le dediques Tiempo a otro Y si te gusta un juego Vas a dejarlo Ay Anda a decir A los que juegan todavía A los speedrunners Que se pasan jugando Un juego 80 millones de horas Anda a decirles A los jugadores De LoL Anda a decirle A los jugadores Que todavía siguen jugando Al Resident Evil 4 Antiguo Anda a decirles A los Pifas Que solo juegan Un tipo de juego Anda a decirles A los de Fortnite Que solo juegan Un tipo de juego Anda a decirle A las personas Que juegan El Legend of Zelda Está mal Porque ellos No quieren Pasarse a otro videojuego Está mal Que te guste Un videojuego Y que quieras Enviciarte Siempre al videojuego Sucio es pagar Un pase Para conseguir Un personaje Que te beneficie En PvP Eso es sucio Sucio es Comprarte Una lookbox Tratando de Conseguir A un jugador De 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 A Messi Para poder Competir Al menos Con otros jugadores Eso es sucio No es Sucio Tratar de Conseguir Un video Un personaje Que te guste Y que no te va A cambiar La modalidad Del 90% Del videojuego Porque Si hablamos Del Genshin Impact Te cambia Conseguir Un buen Personaje Que te cambia Un 5% De la inmersión Del videojuego Que es del abismo El Honka Estalril Te cambia Un Un 30% De las Que son los Tres niveles Que te dan Se les son Zero Te cambia Un 20% Del videojuego La cosa es que Estos videojuegos No están basados A que vos Tengas que pasarte Todo el videojuego Muchas veces Estos videojuegos Están hechos Para que disfrutes Del videojuego Y cuando lo termines Y ya no tengas Contenido Tenga Aparte de Que puedes conseguir Este personaje También te dan Eventos Y todo eso Nunca te Nunca te limitan A pasarte Nunca te limitan Tiempo a otros Utilizan un modelo De negocio Basado en las Microtransacciones Y usan Antitrampas Muy agresivos Utilizan Antitrampas Muy agresivos Ahorita En el mundo Solo existe uno Que es el Más agresivo De todos Y es el De LOL Y para De contar Y para de contar Y listo Ya No hay nada No hay otro más No hay otro más ¿Por qué? El del games Utiliza El mismo Que utiliza Muchos Muchos juegos Casi es uno Creo que es El antichit Nomás El que utiliza Pero a la vez También vemos Como a veces Invierten En estudios Algo más pequeños Como ha sido el caso De Platinum Games Y dan fuerza Al mundo del videojuego Para aparecer En los medios Titulares Como los videojuegos Generan más dinero Que el cine Y la música Son posibles Gracias a la industria china Porque si Esta afirmación Es cierta Pero a la vez no Y si quitas A todos estos juegos Como servicio De procedencia china La realidad Es que los números Caerían muchísimo Aún con todo esto De continuar Por esta senda Los cambios En la industria occidental Tradicional Serán inevitables E irreversibles Pues sin duda El Cambios En la industria Tradicional Es que Es una estupidez Todo el video Ha sido Estupidez Tras estupidez Y Y lo único Que Los chinos Están matando El videojuego Es que Van a cambiar Lo tradicional Que existe Aquí Y listo Ya no vamos A ver Un Un Call of Duty Que bestia Que Call of Duty Es Que bueno Que es Para la industria Del Call of Duty El juego Tradicional Del Call of Duty Buenardo Buenardo Todos queremos Al Call of Duty Que buenardo Que es Del Call of Duty Que buenardo Que es Del FIFA Que buenardo Son los NFL Pero si el único Mercado Que sirve Es del chino Nosotros Los occidentales No somos Ni el 10% Comparados A ellos Aparte es Eso Pero Es que Es que No se toma Ni con pinzas Esto Este video No es tomado Ni con pinzas El modelo De la industria China Es muchísimo Más rentable Y al final A las empresas Lo que les interesa Un problema Que si puede ser Que no No te habló En 13 minutos 17 Que ahorita Estamos en el video Es que Como hay videojuegos Que sirven En China Todos los videojuegos Quieran optar Solo Al Público Chino Ya Y ahí Si puede haber Un problema Pero tampoco ¿Por qué? Porque todavía Va a quedar El nicho De occidente Y va a haber Empresas Que se apliquen Solo a ese nicho De occidente Y todos felices De nuevo Otra cosa es que Las empresas Son pendejas Y no saben adaptarse O saben Queren solo hacer dinero Como muchas Empresas occidentales No tienen Ese conocimiento De cómo hacer dinero Realmente con videojuegos Lo que los chinos Si pueden hacerlo Y están muriendo Y que se lo tienen Bien merecido Y que sigan muriendo Interesa es ganar dinero Y bueno Ahora Si les interesa Ganar dinero Con buenos videojuegos Está muy bien Es que la cosa Es que No me No No me ha dicho Que son malos videojuegos Si me dijeran Ah es que La otra vez Probé El Naruto Shippuden Y vi que es una mierda Que no Que pasas más de tiempo En la pantalla De inicio Y no pasas jugando Y te dijera Y si estuviéramos en eso Y esos juegos Estuvieran triunfando Te dijera Bueno Es cierto Está mal Y todo eso Pero me está hablando De Genshin Impact Solenton Sear Fonka y Stahlreel No hablo del Watering Waste Pero también podemos poner El Watering Waste ahí Ya Ya es estupidez Muchacho Lastimosamente Este video Es una mierda Este video es una mierda No has indagado No has indagado casi nada Y aparte Trataste de basarte Todos los En todos los videojuegos En empresas occidentales No has Revisado nada De los videojuegos De Oriente Así que es Un juego malardo Video mal Video mal Lo funamos ¿Para qué? Si el video está mal No tiene nada Vayan a darle like A mi comentario Muchachos Cualquier La Vida Gracias por ver el video.